1.747 delegados de 2093 que conforman el padrón asistieron a la XIX Asamblea del Partido Reformista Social Cristiano. La actividad realizada en el Coliseo Teocruz contó con el apoyo técnico de la Junta Central Electoral. Antes de comenzar hubo que dar asistencia médica al dirigente José Ramón González, quien cayó desde la tarima. Tras iniciar el presidente de la Comisión Organizadora, Joaquín Ricardo, exhortó a los delegados. Para que esta elección se convierta en una fiesta de la democracia reformista. Hubo dardos entre los aspirantes a presidir la organización. Construir un partido que sea capaz de hacer un proceso de organización que no se realice en este partido desde el año 1994. La Asamblea decidió por amplia mayoría elegir las autoridades en plancha en vez de cargos individuales. Ante el panorama, amable Aristi Castro y Josecito Jacín decidieron retirar su postulación. El nombre de la unidad del partido, retiro mis aspiraciones, presidente, el partido. Que el partido reformista se haya unido de esta Asamblea. Por lo tanto, retiro mis aspiraciones. Esto facilitó que la plancha encabezada por Federico Antunvalle obtuviera el triunfo, al quedar como única en la contienda. De inmediato fueron juramentados. Trabajar como si ha sido hecho, por el fortalecimiento del partido y por una identidad propia. Luis Bogart fue electo primer vicepresidente. Rafael Alburquerque como segunda vicepresidenta. Ramón Rogelio Genao como secretario general. Miguel Bogart, secretario de organización. Que hemos dado muestra de civismo, que no hubo una galleta, que no hubo un empujón, que no hubo un tiro. Hoy hay un solo ganador, un partido reformista unido, dispuesto a relanzarse y a conquistar el poder. Hubo quienes salieron disgustados. Un secuestro al partido reformista, entre un grupo de la cúpula. El partido reformista deberá ahora demostrar si puede ser una opción de poder o se queda como pie de amigo para los otros dos partidos mayoritarios. Susana Flete, 1 más 1.